El profeta Ezequiel, en ese momento, había profetizado que infundiría en el corazón del hombre un espíritu nuevo, un ruag nuevo. Y hay un signo también para la vista, y eso es el fuego. Bueno, enseguida aparece este signo hecho para la vista, lenguas como de fuego que se repartían y se gozaban sobre cada uno de los que estaban allí. En la Biblia, el fuego está asociado a las manifestaciones de Dios e indica la presencia del Espíritu Santo. Así que quedamos con esa realidad, hay un signo para el oído y hay un signo para la vista. El Espíritu Santo, entonces, se siente, se ve, y dicen que quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Lucas trata de describirnos lo que está pasando en el corazón de los discípulos. La acción que el Espíritu está realizando en ellos, quedaron llenos del Espíritu Santo. Es decir, no hay ningún aspecto de la vida de esos hombres que nos lleven plena del Espíritu Santo. Y eso es maravilloso, porque el Espíritu no busca el rinconcito que está libre para él, sino que lo inunda todo. No hay ninguna actividad, no hay ningún pensamiento, no hay ninguna área, no hay ninguna faceta humana que el Espíritu, entonces, no pueda inundar. Y como efecto de esa presencia del Espíritu, dice que se pusieron a hablar en los idiomas diversos, en los cuales el Espíritu les conseguiría expresarse. Y por eso la gente que estaba allí, que era de distintas culturas, pudieron comunicarse con los apóstoles y entender lo que los apóstoles estaban anunciando. Entonces, las lenguas de fuego representan una capacidad nueva para expresarse. Expresan el primer cambio en la vida de los discípulos de Jesús. Estos discípulos que eran sencillos pescadores, estos discípulos que no habían ido a ninguna universidad, estos discípulos a quienes les había contado tanto entender los planes de Jesús, hoy día recibían el Espíritu, y eran capaces de comunicarse, de comunicarse con claridad a la gente que se encontraba allí en Jerusalén, y que venían de otras regiones. Entonces, entendemos que hay un nuevo lenguaje que el Espíritu Santo comunica. Y ese es el lenguaje que a nosotros precisamente nos permite entendernos, nos permite encontrarnos, nos permite expresarnos. Pero había otros que observaban la escena, estaban fuera del cenáculo, fuera del lugar de la acción, y dice, quedaron desconcertados cuando oyeron a estos hombres hablar en su propia lengua. Nosotros sabemos quién es Cristo, nosotros sabemos quién es Pedro, quién es Felipe, nosotros sabemos quién es Judas, nosotros sabemos quién es Santiago, nosotros sabemos quién es Andrés. Y resulta que el día habla de distintos idiomas, en qué momento lo aprendieron, en qué metodología utilizaron, quién les enseñó a hablar en esos otros idiomas. La gente quedó desconcertada. Pente Cortés, es el momento que también a nosotros nos puede desconcertar, porque nos puede regalar una presencia que quizás nosotros todavía no valoramos suficientemente. Es el momento en que todos nos comprendemos y nos entendemos como si habláramos la misma lengua. Y sabemos que esa lengua es precisamente nuestra fe, nuestra adhesión en la persona de Jesucristo. Los mismos discípulos que antes de la cruz de Jesús descubrían quién era el mayor, viven ahora con una conversión radical. Y entonces se salen servidores los unos de los otros. Y en la medida en que uno sirva al estilo de Jesús y con mayor generosidad va a poder entonces ser el mayor. Todo está orientado hacia la gloria de Dios. Lo que sucedió el día de Pentecostés fue apenas la inauguración. El evento nos sigue envolviendo a todos los que lo aguardamos con el corazón ardiente, por la escucha de la palabra de Dios y por la aboración. La experiencia entonces que vivieron de esos hombres junto a María, también la podemos vivir nosotros. En la medida en que dejemos que el Espíritu nos lo inunde todo, todo, todo mi ser, toda mi historia, todo lo que yo soy, todo lo que yo quisiera ser. Que el Espíritu entonces los atribuye todo con su poder. A este Dios de la Escritura, honor y gloria por los siglos y por los siglos. En este momento de silencio, agradezcamos a Dios este don que nos entrega el Estado. Gracias.